¡Hola, hola! ¡Hola a todos! Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video hoy les voy a traer un tremendo tutorial para que ustedes puedan generar tarjetas de la Google Play de hecho es casi sin hacer nada y se podría decir que esta es como la segunda parte ya que ahorita les voy a explicar como canjear lo que es el dinero y todo esto porque anteriormente ya explicamos esta aplicación a fondo te invito si no lo has visto que vayas a checar toda la lista de reproducción para que veas todos los métodos que hemos sacado para generar tarjetas de la Google Play así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tutorial si veo que todo aquel que está viendo este video se suscribe y deja su buen like voy a traer otro tremendo tutorial donde podremos ver una aplicación de verdad bastante pero bastante buena donde podría yo creo que generar 5 o 6 tarjetas de la Google Play por semana metiéndole 30 minutos al día menos de 30 minutos al día pero bueno todo esto yo veré si dejan su buen like y como les menciono si lo dejan y se suscriben voy a traer este método así que pasense también por lo que es mi cuenta de Instagram que pueden ver que es Kevin32CR porque de vez en cuando sacamos sorteos de tarjetas de la Google Play diamantes para su cuenta de Free Fire pases elite totalmente gratis así que el siguiente sorteo lo vamos a hacer cuando lleguemos a los 8 mil seguidores yo creo que vamos a sortear unas 5 tarjetas de la Google Play para todos ustedes porque con este método ustedes también pueden generarlo de hecho las tarjetas que vamos a sortear las vamos a hacer con este método así que quédate hasta el final porque de verdad es un método bastante pero bastante bueno el link de descarga de esta aplicación se los dejaré acá abajo en la descripción ¿para qué? para que no tengas ningún problema con estarla buscando de hecho te lo dejaré sin publicidad para que solo vayas directamente le das un clic y lo descargas automáticamente así que una vez que ya tengamos instalada esta aplicación recuerden que la primera parte la podrán checar en la parte de allá para que no tengan ningún problema si es que no la entienden también recuerden que si la acaban de instalar para que ya tengas dinero ganado automáticamente sin hacer nada te invito a que pongas este código de promoción ¿para qué? para que una vez que la descargues y todo esto pues ya puedas obtener 2,500 tickets totalmente gratis y claramente estos tickets es dinero pueden ver que este es mi código XNF12 y ahora te dirás dónde lo voy a poner para generar mis 2,500 tickets totalmente gratis bueno se van a meter a la parte de su perfil que está acá abajo a la derecha le van a dar en introducir código de invitación y aquí pones el código ¿para qué? para que ya tengas 2,500 tickets sin hacer nada solo poniendo este código así que una vez que ya estemos acá pueden ver que yo tengo en este caso 612,500 tickets de hecho también tengo guardado en lo que es mi banco así se dice lo que es esto pueden ver que en total tendríamos como 800,000 tickets y estos 800,000 tickets es dinero o sea todos estos tickets son dinero así que dirás ¿cómo es que obtuve estos tickets? bueno ya en el anterior video lo expliqué así que vamos a darles la explicación cómo podemos canjear este dinero cómo lo podemos sacar cómo lo podemos retirar para que lo podamos comprar por tarjetas de la Google Play si quieres también lo puedes comprar o sea lo puedes adquirir para PayPal y todo eso yo les recomiendo que lo retiren por PayPal porque así puedes tenerlo el dinero y si quieres o puedes comprarlo un algo por Mercado Libre por Amazon que quieres una compu puedes juntar para comprarlo pero pues es un poco tardado yo les recomiendo que para tarjetas de la Google Play hagan este método así que lo que vamos a hacer bueno aquí tendríamos nuestro banco si queremos podemos retirar o depositar o lo que es el dinero en este caso ahí depositamos otros 10,000 tickets si yo quiero puedo retirar 10,000 tickets y al final es lo mismo entonces más que nada ya está todo eso para retirar lo que es este dinero los iríamos a esta parte y una vez que ya estemos acá pueden ver que ahorita mismo ya tengo 36 dólares automáticamente o sea claramente estuve jugando y todo eso para que pudiéramos generar los tickets y todo esto pero pueden ver que yo anteriormente ya hice lo que es el proceso de pago de 23 dólares en este caso yo los retiré por Paypal los pagos se tardan entre 7 días o sea lo máximo que puede tardar son 7 días yo los retiré hace unos 3, 4 días y aún no me llega mi pago por lo cual pueden ver que en la parte de en medio aún dice procesando porque el siguiente pago sería de 23 dólares que son como casi 500 pesos mexicanos yo con eso para tarjetas de la Google Play soy millonario casi pero bueno pueden ver que ahí tenemos otros 37 casi dólares para poderlos retirar entonces ahora si ya tenemos los tickets como esos tickets los podemos convertir a dinero bueno si nos vamos a la parte de acá abajo pueden ver que ahí dice 10 mil tickets son igual a 0.10 de dólar entonces si yo le doy en aceptar pueden ver que eso se convierte automáticamente a dinero y claramente los tickets bajan en este caso pues yo tengo el internet bastante malo por eso se está dilatando bastante en procesar lo que es el dinero pero pueden ver que ahí ya está todo toda esta parte ya lo canjeamos igualmente si lo queremos volver a canjear le damos en ok y se vuelve a aumentar lo que es nuestro dinero recuerden que estos tickets se obtienen jugando ya también lo expliqué a fondo en el anterior video así que para retirarlos yo les recomiendo que, bueno aquí pueden ver que tengo bastante mala conexión en estos momentos para retirarlos yo les recomiendo que la retiren por Paypal ¿por qué? porque es lo más eficaz en este caso ese es mi correo de Paypal si no tienes cuenta de Paypal te recomiendo que hagas una no importa si tienes 5 años o tienes 10, 15 años la verdad no importa ya que puedes hacerlo sin tener tarjeta de crédito, sin tener nada de eso así que este dinero te lo depositarían y claramente como no tienes tarjeta de crédito pues no se enviaría al banco pero ese dinero ya estaría ahí en tu cuenta lo puedes utilizar para lo que quieras de verdad para lo que quieras por eso no tengas ningún problema aquí claramente ingresaríamos lo que es este correo bueno en este caso mi correo para que me llegue el pago y pueden ver que ahí dice que lo depositarían en un transcurso de 7 días en este caso le vamos a dar en aceptar ¿para qué? para que ese depósito pueden ver que en estos momentos ya me van a hacer un depósito de 60 dólares 60 dólares me van a pagar 60 dólares por jugar un juego ¿saben? o sea ¿quién te va a pagar 60 dólares por jugar un juego? la verdad es bastante pero bastante sencillo entonces este pago ya estaría en proceso recuerden que yo les recomiendo que lo canjeen por Paypal no es necesario que sean mayores de edad no es necesario que tengan tarjeta de crédito así que por eso no tengas problema y una vez que ya tengas claramente este dinero si quieres te puedes ir a Amazon si quieres te puedes ir a Mercado Libre a donde quieras para claramente gastarte tu dinero que te acabas de ganar así que recuerden que tenemos 600 mil tickets si tú quieres tener 2 mil tickets extra ya les dije cómo se meten a su perfil le dan introducir código de invitación y aquí pones lo que es mi código ¿para qué? para que ya tengas 2 mil 500 tickets extra ahora vamos a pasarnos a la Google Play para que una vez que ya tengamos lo que es nuestro dinero nos vayamos a la Google Play en este caso como no me ha llegado mi depósito yo les voy a dar la explicación de cómo lo harían entonces en este caso si tú quieres comprarte un juego quieres comprarte un pase de elite quieres comprarte gemas diamantes lo que sea pues claramente si es gemas no sé para Brawl Stars diamantes para Free Fire para lo que sea en este caso sí te tendrías que ir a lo que es el Free Fire y ahí metes lo que es tu Paypal y todo eso entonces si en este caso tú quieres comprarte una aplicación vamos a suponer que queríamos comprar este juego este es un caso hipotético porque pues realmente no lo quiero pero pueden ver que cuesta 8 pesos y cuánto sería nuestro depósito de 60 dólares por lo cual si nos alcanza entonces pues solo le darías clic en el botón pues para comprar aquí ingresarías lo que es tu Paypal y ya tendrías que pagarlo entonces recuerden que el depósito se hace en un transcurso de 7 días también vi que en los comentarios me decían que si este método sirve para cualquier juego y claramente que sirve para cualquier juego de hecho si quieres comprarte cosas para Roblox puedes comprarlo si quieres comprarte el Minecraft Premium lo puedes comprar en este caso pueden ver que yo no tengo nada de saldo por tarjeta de la Google Play pero si le damos acá pueden ver que dice agregar Paypal por lo cual aquí podrías ingresar lo que es tu Paypal y ya podrías estarlo pagando entonces pueden ver que aquí estaríamos cargando el proceso bueno en este caso saldría lo que es la verificación para que fuéramos para que rectificara que fuéramos nosotros en este caso como no quiero comprar este juego pues no lo compro pero ya cuando tengamos el depósito hecho pueden ver que ya está totalmente listo así que te invito a que vayas a checar las otras partes para que le entiendas a fondo como es que puedes empezar y como es que puedes hacer todo esto así que espero que realmente les haya gustado lo que es este video si es que les gustó recuerden pasarse por lo que es mi cuenta de Instagram para que pues por ahí hacemos de vez en cuando unos cuantos sorteos si tú quieres diamantes tarjetas de la Google Play pues por ahí hacemos bastantes sorteos intentaré que el próximo sorteo sea en esta semana o la que sigue para que pues ustedes también tengan sus tarjetas de la Google Play el dinero que sacamos de los códigos y todo esto lo sacaré para los sorteos para todos ustedes así que vayan a si quieren darle un buen follow a Brasil espero que les haya gustado lo que es este video si es que les gustó suscríbanse déjenme un like y nos vemos en la próxima chao chao watch it en la próxima y y y y ¡Suscríbete!